¿Cuántos shots necesitaría para darme a estas famosas si ya fueran viejitas? Ariana Grande Jula, verga, un millón de shots Sí se ve muy ruca, güey Kylie Jenner Este es mi crush, espero que se vea bien Verga Pues está viejita, pero sí aguanta, ¿no? Yo creo que unos tres shots Zendaya Julala, señor francés, Zendaya sigue estando on fire Yo creo que un shot a la verga y ya Selena Gomez No mames, güey, Selena Gomez se ve fine O sea, quiero que sea mi sugar mommy No necesito ningún shot, mi amor Ven acá